Quizás después de la batalla al frente, estamos con un perro muy rotunda, y todos se centraron las puertas realistas. De la parte baja se fijaron los perros. Prácticamente las puertas realistas se fijan, ya nada hay que saber ya. Pero ya se sentaron con las de cierto modo con las puertas.